La Escuela Técnica está llevando adelante una obra de mejoras en lo que es el servicio sanitario. Esto es una obra que viene desde la provincia por la unidad ejecutora, la WEB, que se denomina, y que lleva adelante diferentes proyectos en el ámbito educativo. En este caso, es toda una readecuación de los sanitarios del Colegio Técnica II, de Vicente Pereda, que ha generado en el verano la idea de poder avanzar en ese proyecto y culminarlo en tiempo y en forma. Bueno, esto por el momento no se ha dado, y bueno, hace unos días, ya más o menos una semana atrás, estuvimos recorriendo la obra para tomar conocimiento del estado de avance que tenía, y bueno, hemos hecho ya todos los informes pertinentes para elevar a la Ciudad de La Plata, diciendo que no está en tiempo la ejecución, y esperando una pronta respuesta. Digamos que el director del establecimiento adelantaron mesas de exámenes en diciembre para poder entregar la llave a la empresa que estaba a cargo de este tipo de trabajo. Así consta en el acta. El día 22 de diciembre se realiza la entrega de llaves. La empresa se hace cargo, pero en el mismo descargo que elevamos a La Plata y a Jefatura Distrital de Educación, el director del establecimiento confirma que hasta el día 6 de enero como que nadie se hizo presente, hubo baches, y en realidad creo que generan un conflicto en el distrito que no es resorte ni del Consejo Escolar, ni de Jefatura Distrital, ni de los actores del sistema, ni del director del establecimiento, ¿no es cierto? La unidad ejecutora de la provincia de Buenos Aires tiene sede en La Plata y obviamente dependemos de la resolución que ellos tomen en ese estamento, ¿no? Más allá de que uno está agradecido que las obras vengan a sur, el tema son los plazos, los tiempos, la escuela es una escuela que tiene alrededor de 500 alumnos y que en reunión de unidad educativa de gestión distrital que participamos con Martín el día 17 de febrero, se tomó la decisión de, por ahí, readecuar algunas cuestiones con la generosidad de otros espacios físicos, de otras instituciones educativas y con mucha apertura del equipo y el plantel de inspectores de la región, inspectores de educación, pero nosotros en realidad lo que queremos es el final de la solución y somos un agradecido de los gremios docentes, en este caso fue el referente de SUTEBA que se acercó al consejo con la problemática, pero después todos los gremios docentes y no docentes también están preocupados por la situación, al igual que todo el sistema del distrito, digo, el distrito es chico en relación a lo que sería capital o la plata, entonces por ahí creo que están movilizados todos los actores del sistema, esperemos que la empresa cumpla en tiempo y forma y podamos subsanar esta situación en un tiempo perentorio, quizás no sea antes del inicio de ciclo en la escuela técnica. Digamos que inevitablemente, como decía Patricia Martín, esto depende de la unidad ejecutora provincial, digamos, no hay resortes que se puedan articular desde aquí más que el reclamo que se eleva. Claro, estos son proyectos que vienen desde la ciudad de La Plata, donde allá se licita, se hace el proyecto, se licita, se adjudican las empresas, son empresas foráneas también, son gente que no es de azul, digo, que está trabajando, y nosotros hemos tenido contacto con el arquitecto Luis Belén, que es el responsable de la web en nuestra región, y bueno, que iba a arbitrar los medios para acelerar los tiempos de la obra y a su vez también garantizar en el caso del inicio todo lo que sería el sistema sanitario, con baños químicos o con algún sistema de baños que permita, mientras se va ejecutando la obra, poder tener algún servicio sanitario en el establecimiento, que es fundamental, ¿no? Necesario, obviamente. Se espera entonces la respuesta de la provincia a la decisión de cómo se va a continuar, digamos, y cuándo finalizaría. Sí, sí, ya están, digamos, todas las acciones tomadas, hechas, elevadas las notas, digamos, en tiempo y forma, bueno, y esperamos en este tiempo poder avanzar por un lado en la obra y bueno, y darle solución para que inicie las clases normalmente.